Sensores y biosensores, una herramienta tecnológica para el cuidado de la salud. Nuestra salud depende de diversos factores, como son los factores genéticos, nuestro estilo de vida, el ambiente sociocultural y el ambiente físico en el que nos desarrollamos. Para saber nuestro estado de salud, generalmente solemos ir al médico, quien nos hace una revisión y en ocasiones suele mandarnos a realizar unas pruebas de laboratorio en donde se analizan nuestros fluidos biológicos. En las últimas décadas se han venido desarrollando unas herramientas tecnológicas llamadas sensores y biosensores, los cuales nos ayudan a analizar los fluidos biológicos en forma rápida, fácil y confiable. Estos sensores están constituidos por un transductor que nos permite medir la señal cuantificable por la presencia de un analito presente en la muestra de interés. A estos analitos los llevamos biomarcadores. Entre estos biomarcadores encontramos la molécula de glucosa. Los biomarcadores se encuentran en las muestras de fluidos biológicos, como la sangre, orina, sudor, lágrimas o bien la saliva. En electroquímica, los transductorios se encuentran en materiales conductores, que no reaccionan con las muestras biológicas, como son el grafeno, el latino. Si para obtener la señal cuantificable, además del material conductor, requerimos un componente biológico, como las enzimas, las células, anticuerpos, algunos organelos o presencia de algún tejido, además de un polímero que forma una membrana polimérica, estamos constituyendo los dispositivos conocidos como biosensores. El biosensor más conocido es el biosensor para la medición de glucosa, pero también tenemos los biosensores en tatuajes. Estos biosensores nos ayudan a conocer la concentración de determinados analitos en alguna muestra de fluido biológico. Nos encontramos trabajando en la parte química para el desarrollo de sensores y biosensores, para hacer sistemas robustos, de uso personal y que sean totalmente portátiles. Pero también requerimos que la parte de la electrónica sea miniaturizable, para con ello poder tener un conjunto integral entre el sensor y el detector. Con ello, podemos obtener sistemas integrales totalmente portátiles, como son los biosensores de glucosa de monitoreo continuo, conocidos como CGM. Departamento de Química, Área de Electroquímica, R111